...como la casa alemana, dado en llamarlo, ha sido elegido por la prensa especializada coche del año 1992. Un galardón que pretendían también el Opel Astra, el Seat Toledo, el Peugeot 106, el Volvo 850 GLT o el Citroën ZX, entre otros, y que ustedes ya han podido conocer en este programa. El nuevo Golf, que se comercializará en España a partir de febrero, recibe de esta manera un apoyo difícilmente medible a nivel de mercado. Es muy difícil saber, sobre todo para nosotros, yo no me atrevería a decir una cifra exacta, pero siempre se comenta que hay un aumento sobre unos 80.000 unidades, que se aumenta por lo menos, ya pues es una cifra importante. Pero claro, no se puede saber. Claro, se dice esto porque siempre los premios se están concediendo, no entre coches carísimos, se va buscando entre los votantes lo que se ofrece por el menor precio. Así que siempre son unos coches multitudinarios, por eso se habla de estas cifras. El galardón coche del año cumple con esta su 29ª edición, en la que han participado un total de 59 periodistas, pertenecientes a 18 países de Europa. Esto es una de las características buenas que tiene el coche del año internacional. Cada periodista votante dispone de 25 votos y se los tiene que repartir entre 5 modelos como mínimo y dándole 10 puntos como máximo al que más. Y después tiene que dar una explicación de por qué han dado los votos a los primeros. No hay nada, yo no he visto ningún concurso con tanta explicación ni tan limpio como este. El Golf consigue pues imponerse en este singular premio que por dos veces se le había negado. En el año 75 y en su primera versión salió derrotado por el Citroën CX y en el 84 por el Fiat 1. El nuevo Golf sustituye en el puesto al Renault Clio. ¡Gracias!